Llega el hijo del músico a la casa y le pregunta a la mamá ¿Dó re mi do mi papá? La mamá contesta ¿Dó re mi do en el papá? Bueno, pues ese es el idioma de los músicos Chistes allí medios cortitos Hay otro pequeño chiste que me gusta un poco Este chiste es de un maestro de escuela que llega a la escuela tempranito en la mañana Pues el maestro se ve que era de buen dormir Porque se ve que llegó a la escuela como eso de las 10, 10.45 de la mañana Pero llega con un niño agarrado de la mano Entonces los demás niños se quedan al mirado Y se preguntan a un otro ¿Qué será el niño del maestro? ¿Qué será el niño del maestro? Y pues la curiosidad del niño no aguantaron los demás niños Y vamos a preguntarle Maestro, maestro, el niño que viene con usted es su hijo Y el maestro dice No, es mi desayuno Ah, y otra vez Bueno, no se le olvide el chiste del músico ¿Dó re mi do mi papá? La mamá dice ¿Dó re mi do en el papá?